Paga el bono Juancito Pinto en entidades financieras de todo el país, estudiantes de primaria y secundaria de colegios fiscales y de convenios. Como ustedes saben, de 200 bolivianos, como el decreto original plantea, este pago se realiza de forma normal, no solo en el sistema de educación secular, sino también en el sistema de educación alternativa. Los padres, las madres o los tutores deberán presentar el carnet de identidad, por una parte, y además la libreta escolar donde está registrado el número de ayuda del estudiante.